Desde hace 19 días, La Palma se convirtió en el escenario de una tragedia. La lava, cenizas y el constante rugir del volcán Cumbre Vieja atrajo la llegada de decenas de científicos de todo el mundo, entre ellos un chileno. Son 17 horas de vuelo las que separan a Santiago de Chile de las Islas Canarias. Para observar y estudiar la actividad del volcán del momento en la isla de La Palma, comienza aquí, en la isla de Tenerife. El geólogo Jorge Romero llegó el 29 de septiembre hasta aquí, junto a otros científicos de la Universidad de Manchester. Esta es la colada de lava que ha estado emitiendo este volcán Canario durante los últimos 12 días. Su labor se ha centrado en la recolección de muestras de lava y cenizas del volcán Cumbre Vieja para analizarlas. Un trabajo 24-7. Con el sonido del volcán de fondo. Estando aquí en la casa, si se escucha algo extraño que no hemos escuchado los días anteriores, salimos rápidamente a mirar qué es lo que está pasando al balcón. Jorge ha presenciado erupciones en Chile y en otras partes del mundo, pero sabe que Cumbre Vieja es un evento singular. Esta es una erupción que probablemente para la carrera de un volcanólogo sucede una vez en la vida, porque son muy escasas. Desde aquí se observa con claridad la actividad eructiva que sigue de manera incesante. Una erupción considerada un espectáculo de la naturaleza, pero también una tragedia para quienes viven en la isla. A lo que a uno le queda como científico es tratar de reducir al máximo la exposición de la gente, evitar las pérdidas humanas y, en lo posible, las materiales. Entonces es doloroso desde ese punto de vista porque uno también tiene que ser sincero y decir, bueno, quizás la erupción no va a terminar hoy día ni mañana. Va a seguir así y es probable que sigan ocurriendo cambios dramáticos en el paisaje. Cambios que ya son visibles en la costa, la lava le ha ganado 30 hectáreas al mar con 250 metros de profundidad.